Bien, muy contento, la verdad que lo que digo es muy real, que soy muy feliz de poder estar acá. Me siento como parte del grupo, me encanta que es un festival donde año tras año siempre está la misma gente, donde todos tienen buenos tratos, donde hay mucho respeto hacia todos. Y bueno, nada, y el público, el cariño del público es impresionante, realmente desde el año, año tras año me sorprende. Cuarto año consecutivo. Cuarto año, cuarto año. Y te seguís trepando la tribuna. Sí, claro, por supuesto. Bueno, es mi gran gracia y a mí me divierte, me parece que también es una manera de acercarse a la gente que por ahí nos tiene un poco lejos. Las tribunas por ahí si están alejadas, ya sea por algo o porque no consiguieron entradas o por ahí por una cuestión económica de la familia, que por ahí no pudo estar, poder acercarme por ahí, más allá de que vienen a ver a artistas que son cantantes, es poder que también se sientan parte, que son parte del espectáculo y que somos todo una gran familia y no sectorizar, digamos. Palmas, todo el mundo, dale. Chicos, llegó el lechuzón. Claro, sí, fantástico, muy dinámico lo tuyo. Digo, ¿vos te preparás físicamente durante el año para esto? ¿No? ¿Cómo es? No, no, en realidad es como parte del trabajo que hice siempre y creo que esa parte física lo fui haciendo trabajando. Y te seguís tropezando también. Sí, me tropiezo y todo. O sea, bueno, es parte de mi gran gracia, nunca voy a renegar de eso. O sea, es como cuando llego a un lugar y me dicen, no te caigas, no te caigas. Ya sabemos qué es eso, digamos. Así que, pero nada, muy contento, muy contento de estar acá nuevamente. ¿Y qué onda con los chicos? Porque fue dos jornadas, jueves, perdón, viernes, sábado, con mucha gente joven y adolescente. Sí, la verdad es que una gran sorpresa me llevé porque la verdad es que estaba un poco, no sé si la palabra es preocupado, pero que no sabía qué iba a pasar, digamos, eran chicos que venían a ver a toda esta nueva generación de cantantes. ¿Te sabías vos las letras, los temas, así? No, no, la verdad es que no, pero bueno, no de malo, sino porque yo ya estoy muy grande. Y bueno, son las nuevas generaciones y no sabía qué iba a suceder conmigo en cuanto a la aceptación de los chicos y la verdad es que ha sido sorprendente y nos hemos podido divertir. Pudimos conseguir que la niña, que la niña genio, le llamaba yo, que fue una niña que me encaró de una y me preguntó, escúchame, quiero subir al escenario. Ah, sí, lo vimos. Sí, y bueno, pudimos conseguir que... Y vas a encontrar con gente así, ¿no? Como vos, con un perfil así, que van, que van para adelante. Sí, me encantan, me encantan los chicos, me encantó, o sea, la rompió la niña, Clara, así que nada, muy contento. Las dos primeras noches, bueno, yo también, es otro público, pero que por ahí ya conocía, pero la verdad es que me voy muy contento con todo lo que ha sucedido hasta ahora y da como un poco de bronca que ya falte poco, estamos ya pasados la mitad del festival. Así que, bueno, nada, pero muy contento. ¿Mañana también estás? No, mañana no, mañana no, pero vuelvo a estar el martes. El martes. Eh, que te iba a preguntar, bueno, mostramos el look, ¿te parece? Sí, claro. Eh, la hamburguesa forma parte del look. Contanos, a ver. Bueno, mirá, tengo unas zapatillas, este... ¿Te decimos la marca? No, no, no. Bien, perfecto, tenemos unas zapatillas simples, zapatillas simples, para salir a caminar. No tengo mucha idea de ropa, pero después tengo un chupín que lo tengo hace 14 años más o menos, porque, digamos, desde los 14 años que tengo el mismo tamaño, porque no crecí nunca, así que... Y después, bueno, la típica camisa blanca con mi corbatín, que el primero lo dejé en el ANFI, en el museo, y bueno, y mi saco que es como de cabalaya. ¿Sí? ¿Siempre el mismo? El saco, sí. ¿Todas las noches? Sí, tengo todas las noches el mismo saco y tengo, desde el primer año, es el mismo saco. Lo único que... cuando me pidieron que dejara como algo en el museo, dije, ¡ay! Sí, porque yo soy recabulero, yo soy recabulero, pero el saco, digamos, va a pertenecer por años. ¿Para qué necesita suerte? Bueno, uno siempre necesita suerte para la aceptación del público, para sentir... Pero, digo, ¿vibras eso? ¿De que, ay, qué va a pasar esta noche? ¿O ya lo habéis medio planificado? No, 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 siempre, siempre hay como un... que hay como si fuera una... un miedo que aparece. Una adrenalina. Sí, hay como una adrenalina, que vos decís, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, sobre todo cuando yo participo, hago participar mucho al público. Entonces, la verdad es que cuando uno tiene una rutina, va a decir, bueno, yo hago mi rutina, termino mi rutina y me fui. Bueno, queda en el público. Pero uno tiene que jugar justamente con el público y la verdad que el público siempre es muy bien predispuesto para conmigo y yo soy muy, muy, muy feliz con eso. Bárbaro. ¿Y peluches de compañía? Peluches, por supuesto, obvio. Junto con la hamburguesa que me regalaron en la prensa. ¿Cómo manejá el efecto sorpresa? Eh, nada, yo me sorprendo todo el tiempo, todo el tiempo, me encanta y me encanta que me sorprendan lo que te contaba de la niña que me ha sucedido, me sorprendió y me divierte y me parece que está bueno y que la gente le den ganas de participar, que se sienta parte, que tenga la oportunidad de poder subirse a un escenario. Hemos escuchado gente que canta bien, que canta mal. Que pide casamiento ahora. Que pide casamiento, todo. Y la verdad que es parte de un juego y donde la gente se venga a divertir, se sienta parte y me parece que es lo que hace la diferencia del festival, me parece, digamos. De poder que la gente no esté sentada esperando entre una banda y la otra, poder participar y poder divertirse. Le pone mucho dinamismo. ¿Nos sacamos la foto? Sí, hablé demasiado me parece, ¿no? Sí. Sí, a toda cortada. Dale. Y de balcón en balcón, la copla se vuelve fiesta. Y de balcón en balcón, la copla se vuelve fiesta. Y de balcón en balcón, la copla se vuelve fiesta.